Quienes hoy van a ser reconocidos en esta sala se van a llevar el cariño y la consideración de todos ustedes que hoy se dieron cita para participar de este evento. Y sin duda se van a llevar el reconocimiento y la consideración de toda una comunidad. Porque atrás de este reconocimiento que se les va a otorgar hoy hay toda, seguramente, toda una comunidad que los reconoce. Y seguramente esos granos que portan las espigas van a germinar y se van a transformar en los valores que ellos, los que hoy son homenajeados y reconocidos, son portadores. Por lo tanto, esa es la principal misión, sin duda, de este reconocimiento. Transformar estos espigas en granos que fecunden nuevos valores para nuestra comunidad. Esos valores que, sin duda, todos los que estamos acá y toda la comunidad de Yung, en eso coinciden. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!